El Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 47 a 54 En aquel tiempo dijo el Señor Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban Porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos Por eso dijo la sabiduría de Dios Les enviaré profetas y apóstoles A algunos de ellos los matarán y perseguirán Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas Derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Que apareció entre el altar y el santuario Si les digo se le pedirá cuenta a esta generación Hay de ustedes maestros de la ley que se han apoderado de la llave de la ciencia Ustedes no han entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido Al salir de allí los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente Y a tirarle de la lengua con muchas preguntas calciosas Tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta palabra del Señor me lleva a recordar a todos aquellos que dicen Es que mi abuela era muy buena Mi padre era muy bueno Oh, yo tenía una madre que era apreciada por todos Querida por todos Sí, 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 todo era maravilloso No había ningún problema con ellos Todo el mundo decía son santos, son buenos Sí, pero ¿y tú? Si tú tienes o has tenido una madre maravillosa, un padre estupendo Si has conocido gente maravillosa Bien, pero ¿tú qué? Y puedes levantarles tal vez estatuas y grandes cosas Pero ¿tú qué? Y puedes tal vez poner, sí, un crucifijo en lo alto de la montaña ¿Y tú qué? Y tú, si llevas a Dios en ti Tú realmente eres profeta de Dios Es decir, anuncias a Dios con tu palabra Anuncias a Dios con tus gestos Anuncias a Dios con tu vida entera Se cumple en ti lo que ya dijera San María, José María Escrivá de Balaguer Que el que te vea pueda decir Este o esta Lee el Evangelio de Jesús Señor Jesús Que no seamos realmente vacíos por dentro Que llevemos tu amor, tu palabra y tu gracia Que se extienda a todo nuestro ser A toda nuestra vida Para anunciarte, alabarte Y bendecirte sin cesar Nos bendiga el Señor hoy y siempre En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.